Metiéndole sazón, dulzura a este son Ella se aloca escuchando Dembow Le baja hasta el piso si le ponen reggaetón Es todo un desquicio, es un bombón La Sikker mueve ese booty fantastic Era encima como loca gritando de placer Al parecer su hombre no la hace enloquecer Sale en la noche a ver lo que hay pa' hacer Se le nota en su mirada una malicia Que envicia, la hicieron sufrir y no hay quien la juicia Da noches de placer a cambio de caricias Tiene un culo que envicia Dale, dale, dale hasta abajo Dale que ese culo brinca el ritmo del bajo Dale, dale, dale hasta abajo Dale mami que para su Elkira te trajo Dale, dale, dale hasta abajo Dale que ese culo brinca el ritmo del bajo Dale, dale, dale hasta abajo Dale mami que para su Elkira te trajo Tiene un flow violento, si baila rápido o lento No me concentro aunque lo intento Tiene un talento y sabe su funcionamiento A lo twerking deja sin aliento Atento, que aunque seas contento No le copia al parlamento, mejor toma asiento No tiene sentimientos, los perdió en su mejor momento Y su maldad va en aumento Dale, dale, dale hasta abajo Dale que ese culo vinca el ritmo del bajo Dale, dale, dale hasta abajo Dale mami que para su alquira te trajo Dale, dale hasta abajo Dale que ese culo brinca el ritmo del bajo Dale, dale hasta abajo Dale mami que para su alquira te trajo Atención, luces, cámara, acción Sin compasión suena su canción en un son Su actuación sin comparación Por ambición, cien de calificación Es una diosa, ella lo sabe De su gurí enorme tengo la clave No veo la hora que la función acabe Me tiene grave, vámonos en la nave Dale, dale, dale hasta abajo Dale que ese culo brinca el ritmo del bajo Dale, dale, dale hasta abajo Dale mami que para su alquira te trajo Dale, dale, dale hasta abajo Dale que ese culo brinca el ritmo del bajo Dale, dale, dale hasta abajo Dale mami que para su alquira te trajo Él, dale, 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 dale miają Hey Dixon Qué cosa tan macabra Desde Feedback Music Nuevamente El quira El de la lírica Haciendo buenas métricas Ey Y ya saben